Hola a todas y todos. En este video vamos a hablar de los derechos de las niñas, niños y adolescentes centrándonos en el derecho a la educación y cómo éste habilita el acceso a otros derechos humanos. A nivel internacional, los derechos de las niñas, niños y adolescentes están plenamente reconocidos en muchos instrumentos, entre ellos en la Convención sobre los derechos del niño, aprobada en 1989, siendo el instrumento de derechos más ratificado y con mayor consenso entre los países del mundo a la fecha. En resumen, la mayoría de los países están de acuerdo en que se cumplan los derechos de las niñas y los niños. La Convención es de carácter vinculante, es decir, de obligatorio cumplimiento para los estados que la ratificaron. Además, tienen el compromiso de armonizarla con su legislación nacional. Estos países informan al Comité de los Derechos del Niño sobre los pasos que han adoptado para aplicar lo establecido en la Convención. La Convención tiene además cuatro principios rectores. Uno, no discriminación. Dos, la vida, supervivencia y desarrollo. Tres, el interés superior de la niñez. Cuatro, la participación. A la luz de estos principios se deben entender todos los derechos que la Convención reconoce, incluso el derecho a la educación, que se encuentra en los artículos 28 y 29. Si bien todos los derechos de las niñas, niños y adolescentes son igualmente importantes, el derecho a la educación destaca por ser un derecho llave que permite el acceso a otros derechos. ¿Por qué es tan importante el derecho a la educación cuando hablamos de derechos de niñas y niños y adolescentes? Veamos. El derecho a la educación es esencial para el desarrollo humano, social y económico. Permite desarrollar el potencial de todas las personas y promover el bienestar personal y colectivo. Ayuda a la realización de otros derechos como a la información, la no discriminación, la participación, el juego, a disfrutar de la propia cultura y idioma, la protección, la salud, la alimentación adecuada, etc. Eso supone que cuando se garantiza el derecho a la educación, aumenta el disfrute de todos los demás derechos, mientras que cuando se niega, impide el disfrute de estos otros derechos. El derecho a la educación permite acceder a mejores oportunidades y ayuda a romper el círculo de la pobreza. Como ya se mencionó, el derecho a la educación lo encontramos en los artículos 28 y 29 de la Convención sobre los Derechos del Niño, así como en otros instrumentos internacionales y regionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el artículo 26, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el artículo 13 y en la Observación General número 13, en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer en el artículo 10, en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en los artículos 14, 38, 41 y 42, en la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familias, artículo 30, el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular y el Pacto Mundial sobre los Refugiados, el Protocolo de San Salvador en el artículo 13 y el Convenio Andrés Bello. Asimismo, el derecho a la educación está considerado en la Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible o ODS, reconocido en el ODS 4, garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Estos instrumentos internacionales han sido ratificados por México y se deben armonizar al marco jurídico nacional. En la actualidad, el derecho a la educación ya se reconoce en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 3, la Ley General de Educación en los artículos 5, 6 y 7 y la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en los artículos 57 y 58. Esto significa que en México el derecho a la educación está protegido por la ley y es el Estado y las personas que trabajan en los organismos del Estado quienes tienen la obligación de protegerlo y garantizarlo para todas las niñas y niños en México. En las siguientes sesiones se abordará el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes, en especial quienes están en situación de migración, ya que independiente de su estatus migratorio, su derecho a la educación viaja con ellas y con ellos. ¡Gracias!